Y el presidente Dolores Batero, Abajo Total. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros estamos en lo de nosotros. Mucha salud, mucha prosperidad para todo el mundo. Sigue trabajando como estás trabajando. Sigue haciendo la brujería esa que tú estás haciendo. Que 8 mil pesos que yo te pagaba, bajaste a 4 mil. Después bajaste a 2 mil dólares. Y ahora ni por mil pesos tú haces concierto. Así que sigue como tú estás. Y déjate locura. Y déjate mareo. Y déjate infladera. Usted tiene un saco de polvo arriba. ¿Oíste? Así que déjate eso. Que tú sabes. Que tú sabes. Tú sí sabes. Tú sí me muerde a mí. Sube, súbame esa canción ahí. Súbame esa canción ahí, Angelito. Súbame esa canción. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.